Cortando caminos de poncho y sombrero De mi viejo yo heredé estas ansias de cantar La promesa de que siempre su guitarra hay de tocar De apero y espuela no hay bestia mañosa que lo haga caer Su mano sincera, la sonrisa franca, amigo dueño Hoy mi viejo ya no está, en el tiempo se durmió Su recuerdo vive en mí, vive en mí La noche estrellada, los blancos dormidos me traen su voz Mi viejo era un roble, no tuvo tristezas, jamás un rencor Hoy mi viejo ya no está, en el tiempo se durmió Su recuerdo vive en mí, vive en mí